El protocolo primero data de hace 500 años y es el documento más longevo que se conserva en la provincia. Se trata de un libro que recoge la actividad del notario Alonso de Palenzuela, centrada en la capital almeriense. Cada mes se presenta el documento del mes y este mes de junio hemos querido presentar quizá una de las joyas que tengamos en el archivo de Almería, precisamente porque creíamos que era la fecha indicada para poder conmemorar y aportar también nosotros ese granito de arena a esa conmemoración. Y este documento que tenemos aquí delante de nosotros, que tiene 500 años de historia y que creo que es muy bonito de poder verse. Otra de las características de este protocolo es que junto al protocolo segundo son las únicas obras que se encuentran restauradas, minimizando así todos los desperfectos producidos por insectos, humedad y bacterias. Muchos protocolos de este siglo XVI que por su mal estado de conservación no pueden ser consultados de los investigadores porque se desintegra el papel. Entonces este sufrió un proceso de restauración para consolidar ese papel y que pudiera ser leído, pudiera ser investigado. Estos documentos son una de las fuentes que usan los historiadores para recrear una época, ya que sirven para analizar la economía, cultura, religión, moda y otros factores característicos de estos periodos. Un protocolo notarial es el conjunto de escrituras que hace un notario a lo largo de un año. Pues esas escrituras que pueden ser cartas de dote, testamentos, cartas de libertad a un esclavo, una compra, una venta, pues todas esas escrituras tienen registra, o sea, tienen pequeños resúmenes de cada una de ellas. El protocolo primero que está escrito en caligrafía cortesana típica de principios del siglo XVI podrá visitarse durante este mes de junio en el Archivo Histórico de Almería, así como consultarlo de manera online a través de la página web del archivo.